www.feyyaz.com ¿Qué tipo de contenido hacen? ¿Cómo lo catalogo ustedes? Si es de turismo... Entrevistas... Jason, me gustaría comenzar con el primer presente. Bueno, mi nombre es Jason Galvez, fundador del Youtubero Salvador E. Jason, ¿cómo es que me nació esta idea de crear su canal de Youtube? Fíjate que yo soy apasionado de la historia del rescate histórico, o mejor dicho, de la memoria histórica, no solamente de mi país, lo que inicialmente comencé con mi pueblo, que es Antepec. Y resulta de que vengo de una ciudad que es volviada por la delincuencia y que los medios de comunicación masivos amarillistas no me enfocan en la parte negativa no solamente de mi pueblo, sino de todo el país. Resulta de que buscamos un poquito y buscamos un poquito porque siempre he tenido contactos con amigos en el exterior y me dicen, ellos, yo busco información del Salvador y eso va a aparecer, violencia, transeñales, cosas excitantes, y no veo nada positivo. Entonces, la prensa gráfica publicó una nota periodista bien fuerte que es Antepec es poco rojo de la libertad. Ese reportaje marcó mi vida. ¿Por qué? Porque nos puso por el sueño a lo que es Antepec. Nos puso que nuestra ciudad era lo peor. Y dije, no es posible, no es posible. Se puede vivir en que Santepec no es lo que es solo una nota periodista dice. Y comenzamos a irnos a tomar chupo al parque. Y demostramos que podía estar en el parque tomándote un chupo y pasarla bien. Tal vez no era la escenografía ideal, pero por lo menos estaba contrarrestando lo que los medios de comunicación estaban en su momento diciendo. Entonces, me enfoqué primeramente en sacar cosas positivas de mi ciudad, que es Antepec, el diario vivir fuera de un contexto de violencia. Entonces, así surgen los videos de Jason Gargis. No le importaba el título del canal, porque lo que me importaba era, más que todo, promover lo positivo del pueblo. Entonces, yo comencé a sacar personajes, costumbres, tradiciones, gastronomía, y me fui enfocando en eso, en lo positivo, y en el rescate histórico de la ciudad. Entonces, esos son los inicios como que tuve, pero no tenía una identidad. No tenía un nombre en el canal. No me había fijado en eso, sino que me había enfocado, más que todo, en sacar el contenido, contrarrestando los medios de comunicación. Surge eso, con el transcurrir del tiempo, la demanda de peticiones de los suscriptores, comienzan a decir, hey, graba las bolas de fuego. Ya, voy a grabar, a dejarla las bolas de fuego. Eh, mira, las fiestas de agosto, las ruedas, y ya comenzó, que quesarte peque, hacia todos los lugares, más cercanos, debido a que, mis recursos también eran limitados, no podía hacer mayor cosa. Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, me fui expandiendo, y llega un momento donde, un cliente, porque me dedico a la fotografía social, o sea, antes de ser youtuber, yo soy fotógrafo social, y, aparte de eso, me gradué, mi licenciatura en comunicaciones, y eso me dio, eh, un valor agregado, ¿no? O sea, que estamos hablando de alguien profesional, que, está, haciendo, producción audiovisual, para la plataforma de YouTube. Resulta de que, en una de esas, me fui para, Calle Vieja Ciudadarse, y ahí, encontré, a, dos, carretoneros, pero, eran unos, unos carretones de madera, donde, jalaban leña, y el otro, tenía como transporte familiar, y, logré captar la experiencia, me monté en uno de ellos, y, compartí esa experiencia, debido a, a, ese video, se viralizó, en México, en Malda, en Estados Unidos, Honduras, y se peleaban, diciendo ellos, de quién, era ese video, o sea, qué país, en resumidas cuentas, tuvo, una viralización, increíble, más de 50 millones, allí, en todas, en todas, en todas las páginas, de Facebook, y, otros, que habían planeado, también, el video, más no sabía yo, que me estaban dando, más promoción, más promoción, del canal, y de lo que hacía, resulta, de que allí, eh, se tomó, la molestia, de, entrevistar, y, dar a conocer, esa persona, que hacía, esos videos, caseros, mi técnica, es una técnica, subjetiva, sin edición, ese es el principio, básico, de mi canal, eh, porque es la manera, como tú, captas, lo real, cuando tú, editas, ya modificas, la realidad, ya no es lo que, vas a querer presentar, basado en esa filosofía, eh, la mayoría, de mis videos, son así, tienen un inicio, cuerpo, y final de esa clase, pues, improvisando, eh, doy a, conocer, lo bonito, y no lo tan bonito, algunas veces, de mi querido país, pero, lo hago, lo hago, eh, cuando viene esta noticia, verdad, eh, me hace una entrevista, me hizo, me dio, me dio el seguimiento, como hacía un video de reportaje, en el campo, ok, lo hicimos, y, me esperé, como un mes o dos meses, de repente, suena mi teléfono, unas palabras de presentación, y me dicen, estoy hablando con el youtubero, saludable, y ahí, ¿se saluda? No, tú eres el youtubero, saludable, felicidades, entonces, comenzó la gente, a, a saludar, eh, de todas partes, eh, no solamente de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de España, y tal, y comenzaron la gente, a felicitar, estamos hablando con el youtubero, saludable, y yo, sí, bueno, entonces, ahí está, el nombre, ya tiene el canal, y eso es porque, así le pusieron el título de reportaje, ah, sí, le había puesto, el título del reportaje, el youtubero, o sea, y de ahí, que eso fue hace, tres años y medio, aproximadamente, eh, ya el canal, tiene su nombre oficial, usted también tiene otro canal, yo perdón, sí, tengo otro canal, que, es un canal viajero, es un canal, que, yo me autodenominé, Pata de Chucho, en el Pata de Chucho, eh, a mí me gusta, eh, el concepto, salvadoreño, o sea, no adoptar, digamos, un modismo, con frases, de otros países, sino, lo propio, lo autóctono, entonces, como un viajero, entonces, y, he sido inquieto, desde muy pequeño, me decía, mucha gente, y para donde va, el Pata de Chucho, entonces, yo dije, bueno, tiene, tiene razón, tiene razón, y dije, hombre, me voy a autodenominar, el Pata de Chucho, que es, alguien, una persona, que no está en un solo lugar, por ejemplo, estamos aquí, en San Salvador, mañana podemos hacer reunión, hasta mañana en Santana, Guachana, así es el concepto del Pata de Chucho. ¿Cómo nos podrían resumir, qué tipo de contenido, eh, aparece hoy, en su canal, no sé si es mismo, si ha ampliado la grama de contenido, qué tipo de contenido, nosotros podemos ver, en Youtube, de los sacodeños. Bueno, eh, uno de los éxitos, del año pasado, ha sido, lo que es, la línea de ayuda social, mira, ocupamos la plataforma, para ayudar a muchas familias, digamos, al grado de construir, hasta una casa, de una señora, verdad, niña morena, ahí están los videos, verdad, se le construyó la casa, se le dio, muchos víveres, electrodomésticos, niña de afectivo, y, la ventaja, de, de, nosotros, cuando sacamos, la franja, de la ayuda social, es que, los noticieros, normalmente, sacan, la noticia, de, digamos, voces de ayuda, una vez. Nosotros, la hemos seguido, de principio, hasta que decimos, misión cumplida. Es uno de los éxitos, del Youtubero San Padreño, en las ayudas sociales. Eh, lo otro, que pueden encontrar, es viajando sobre drones, o sea, conociendo el salvador de drones, con tomas aéreos, que ustedes pueden disfrutar, de las playas, ríos, lagos, bosques, edificios, ciudades, ahí pueden encontrar eso. Aparte de eso, pueden encontrar también, gastronomía. Eh, estamos hablando, una cocina típica, digamos, eh, una sopa de cagrejo de río, hecho en una cacerola, ¿me entiendes? eh, con una chef, o una cocina, que te lo hace con amor, ¿no? Entonces, también puedes encontrar, costumbres, tradiciones, por ejemplo, fiestas patronales, ahorita viene, lo de los tals y huines, que es lo del texiste pequeño. Nosotros cubrimos, ese tipo de, de eventos culturales, sociales, por ejemplo, acaba de pasar, lo de, miércoles de ceniza, la quiebra de huevos, fuimos hasta, Isalco, y nos desplazamos, por todo El Salvador. Nosotros tenemos una frase, que se dice, la señal, YS, y si ustedes saben, en el medio de comunicaciones, Jackie Sierra, ¿verdad? Pero, en el caso de nosotros, youtubero, salvadoreño. Entonces, estamos, eh, creando, una conceptualización, propia, una producción propia, del salvadoreño. Lison, eh, que, este, eso, inicialmente YouTube, no le pagaba a la gente, que queraba contenido, ¿verdad? Ahora ustedes, ¿cómo que inició esto? Ustedes se dió cuenta, que YouTube, pagaba, y ahora ustedes, yo también entiendo yo, que solo se dedica a eso, ya no se dedica a la fotografía, otro tipo de cosas, ¿verdad? Fíjate que, te voy a ser sincero, para ser creador de contenido, te tienes que apasionar, tienes que tener pasión, o sea, tienes que tener eso, no importa si te paguen o no, porque yo pasé siete años, sin que YouTube me pagaran, eso que significa, de que yo hice las cosas, por convicción propia, porque a mí me gustan, entonces, si a ti te gusta, crear contenido, para otros, eh, compartir tus sentimientos, compartir lo que tú quieres, con el mundo exterior, eh, el dinero viene siendo secundario, ¿verdad? Eh, sí, YouTube comenzó a pagarme, hace unos tres y medio, tres, cuatro años, y eso, quiso, determinarme, de tomar, o sea, de cambiar de mi confesión, a otra, antes era fotógrafo social, y en el día, hacía viajes, como dice Roque Barto, él hace lo todo, y cómero todo, o sea, hacía cualquier cosa, ordenarme mis tricolitos, y, de todo esto, renunciar casi, al cien por ciento de esto, a convertirme en creador de contenido, para YouTube, al cien por ciento. Y eso ha permitido que usted, incluso, tenga personas, contratas de personas, para trabajar, y colaborar con ustedes, ¿verdad? De hecho, sí, ya, eh, estamos en la segunda generación, de colaboradores, para el canal, ¿verdad? Eh, como te digo, como cualquier otra empresa, o proyecto, inicia uno, luego, cambia, la forma de empezar, de cada quien, dice, yo agarro, un camino diferente, y hay que permitirlo, Entonces, ya estamos en la segunda generación, de colaboradores, que, salen, en el canal, ya que están saliendo, ¿verdad? Y, esto, permite, al mismo tiempo, ser una escuela. Una escuela, porque las personas, que entran a trabajar, con un YouTuber, comienzan a conocer, un nuevo mundo, se forman, tienen una percepción, de la vida, muy diferente. Una de las cosas, que siempre, a mis colaboradores, mis compañeros, les digo, es que, viva, el momento. O sea, si nosotros, vamos a vivir, con ese positivismo, con esta alegría, eso, eso es transmitido, hacia ese nervio, que están cantando, ¿verdad? Jason, bueno, tradicionalmente, quienes tenían, el poder de decir, quien tenía opinión, quien era famoso, quien dejaba de tener opinión, quien, quien era famoso, o quien dejaba de ser famoso, eran uniones tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita. Además, sólo recibiendo información, YouTube, nosotros, podemos consumir, información, audiovisual, contenido audiovisual, sino que, hay posibilidades, de ser creador, de contenido. ¿Qué piensas sobre, esta, esta plataforma en sí? Pues, fíjate, que la plataforma, no solamente YouTube, porque también, otras plataformas, como Facebook, Twitter, Instagram, donde, todas estas redes sociales, eh, facilitan, la expresión del individuo, de tal manera, de que, influye, positiva o negativamente, incluso, ante las tomas de decisiones. Recientemente, lo hemos comprobado, con, digamos, las elecciones presidenciales, como un fenómeno, que hoy, ya, antes, sólo se formó, formulaban hipótesis. Hoy, ya tenemos resultados reales. Y me imagino, que hay muchos, haciendo esas investigaciones, como, los medios de comunicación, digitales, las redes sociales, incluyeron. El caso, más verídico, fue Obama, la presidencia de él, verdad, que ocupó eso. Hoy, se aplicó, de Estados Unidos, se aplicó acá en El Salvador. Déjame contarles, que una de las cosas, más, eh, interesantes, de las plataformas digitales, es que puedes tener, eh, digamos, exclusivas de inmediato, a través de nuestras, misiones en vida. No me lo están preguntando, pero, cuando estábamos, en las elecciones presidenciales, fui de los primeros, en pronunciarme, que, el FMLM, tenía un tercer lugar, según el conteo del voto del CIE. Y, y, y los medios, otros, no, no estaban haciendo eso, todavía, porque yo tenía que hacer los enlaces, microondas, y esperar su frase, mientras que yo, simplemente, escuchaba un botón, transmitía. Y, automáticamente, más de 1.500, 2.000 personas, estaban con información, eh, de momento, no. Entonces, eso, te da a entender, que hoy, los medios de comunicación, las redes sociales, eh, hoy, cada quien se convierte en un periodista. Lamentablemente, en el país, en el país, y en otros países, no hay una moderación, de lo que es el nuevo fenómeno. Eso sí es bastante importante, eh, hablarlo, que, no, toda la persona, el hecho de que tenga una cámara, se convierte en un periodista. ¿Verdad? Es un, es, digamos, estamos hablando, de algo, que tiene su ética, su mística, su reglamento. ¿Verdad? El hecho de agarrar una cámara profesional, el hecho de agarrar, eh, un micrófono, no te acredita, que eres, veganista. Tienes que tener, obligamientos. Dyson, hablemos un poco, pero siempre, resumir. ¿Cuáles son los procesos de producción, de sus videos? Es decir, se sientan, ¿cuánto tiempo? Y dicen, bueno, ahora vamos a hablar de eso, vamos a ir a los lugares, de ahí, ¿cuánto tiempo les tarda crear un video? Eh, grabar un video, y luego entrar a la postproducción, hasta que se van subiendo a Youtube, ¿con qué frecuencia se suban? Mira, eh, como ya tenemos varios años, de estar en esto, la calendarización, de inicio de año, a finalizar del año, hay ciertas temporadas, ¿verdad? Vacaciones, por ejemplo, ya tenemos explicado las vacaciones, y eso, en la línea de tiempo, nos da un mapa, cómo seguirse bien. Entonces, cuando tú concibes la idea, tú ya sabes el proyecto. En este caso, nosotros, nos enfocamos al turismo, y estamos en una nueva área, que se llama, Emprendedores Salvadoreños. Entonces, más que todo, en nuestra línea de tiempo, nos basamos, normalmente, en las tendencias, de las gestas patronales, de los pueblos. Ese es el primer paso. Ya el segundo, es que, muchos video reportajes, se dan en el camino. A media carretera, observo algo, me detengo, agarro, cámara de video, o un celular. O sea, algunas veces, no es necesario, en nuestro caso, tener una cámara de video. Puede ser un celular, una GoPro, cualquier dispositivo, que puedan, podamos captar el momento. Entonces, hay dos tipos de programación. la programación, que ya tenemos, con una línea de tiempo, el trayecto del año. Y, la otra, eh, producción, que se va dando, en el día a día. ¿Verdad? Eso es, bajo, lo que es, la planificación. tenemos, como cualquier otro, digamos, medio de comunicación, tenemos unas, unas reuniones de grupos, y hacemos la lluvia de ideas, lo que, no nos gustó, y, hacia dónde queremos ir, y qué es lo que vamos mejorando. Entonces, la planeación, una vez a la semana, lo hacemos. luego, eh, cuando ya lo tenemos planificado, eh, ya delegamos, quienes, se quedan en oficina, y quienes están, a la junta de campo. Cuando eso se da, eh, ya, todos los libros del grupo, ya están, digamos, distribuidos, quién es el que va a editar el contenido, quién es el que va a hacer el post-in-off, quién va a ir a la cama de campo, porque todas esas logísticas, son necesarias, ¿no? Porque mucha gente te dice, no, si solo agarramos la cámara, y eso, no. Día 2 y todo Tiente Tiente Va a ir Cri Tiente Tiente Gracias por ver el video.